Oh, buen Señor Ven y cambia todo lo que está mal en mí Purifica, oh Dios, tú mi vivir aquí Cría en mí un corazón que te agrade Vacía que ante ti cederá Dios renueva tu espíritu en mí Renueva tu espíritu en mí Quebrantame, lo entrego todo Transformame, a ti me rindo Quebrantame, lo entrego todo Transformame, a ti me rindo Quebrantame, lo entrego todo Transformame, a ti me rindo Oh, buen Señor Ven y cambia todo lo que está mal en mí Purifica, oh Dios, tú mi vivir aquí Crea en mí Crea en mí un corazón que te agrade Vacía que ante ti cederá Renueva tu espíritu en mí Renueva tu espíritu en mí Aleluya Aleluya Renueva tu espíritu en mí